Hola, buenas tardes. Soy la profesora Isabel Montiel-Baquer. Esta tarde vamos a iniciar la primera unidad, la unidad 1, de la asignatura de didáctica y aproximación al currículo de lengua extranjera. Durante esta grabación de tan solo unos 5 minutitos hablaremos de la introducción, la introducción a la didáctica y la aproximación al currículo de la lengua extranjera. En primer lugar nos hacemos la pregunta ¿qué es didáctica? Es el área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza. Para hacerlo fácil, responde a las preguntas ¿qué voy a enseñar hoy? ¿a quién lo voy a enseñar? ¿cómo voy a hacer que aprendan? ¿y cómo voy a saber que han aprendido? Esa es la didáctica, lo que nos planteamos a la hora de enseñar una asignatura, en este caso la lengua extranjera. También definamos qué es currículo, puesto que las dos asignaturas, tanto didáctica como aproximación al currículo de la lengua extranjera, están íntimamente interrelacionadas. El concepto de currículo es difícil de definir. Vamos a tomar en primer lugar la definición de Gladhorn, en la que expresa que el currículum es el plan hecho para guiar el aprendizaje en las escuelas, usualmente representado en documentos de diversos niveles de generalidad. Por eso, tanto en España como en el extranjero, hablamos de diferentes niveles de concreción del currículum. Del primer nivel es el nivel más general, es decir, la estructura del sistema. El segundo nivel sería ya el nivel de los centros, el proyecto escolar, el proyecto de cada uno de los colegios, de los institutos o de los centros. Y el tercer nivel es en el que se plantea el docente ante su grupo. Ese es el plan de trabajo para el aula. Esos son los diseños y las iniciativas personales. El tercer nivel de concreción del currículum es cuando toma el verdadero papel el profesor. De nuevo veamos otra definición, ya que decimos que currículum es un concepto difícil de definir. A Rieta, en 1995, se refirió a aquella serie de cosas que los jóvenes deben hacer y experimentar a fin de desarrollar habilidades que los capaciten para decidir asuntos de la vida adulta. Ese es el currículo, el currículo general. Ahora bien, el sentido común nos lleva a unificar contenidos y a optimizar los tiempos. Por eso, unificamos y optimizamos las dos asignaturas, la de didáctica y la de aproximación al currículo, puesto que didáctica no se entiende sin el currículo. Así que nos vamos a aproximar al currículo de la lengua extranjera y vamos a hablar de la didáctica que empleará el profesor. Y procuraremos centrarnos en que sea sencillo y útil, es decir, que podamos enseñar cosas y que las enseñemos de una manera sencilla y que lo que enseñemos sea útil. Sencillez y utilidad. Es lo que nuestros estudiantes apreciarán. Luego vemos la unidad didáctica, que también nos viene a confundir y viene a ser difícil de expresar exactamente qué es lo que queremos en las programaciones, qué es lo que entendemos por unidad didáctica. Vamos a ver diferentes maneras de plasmar la unidad didáctica a lo largo de todo el curso. Ahora simplemente en esta breve introducción nos referimos a que por unidad didáctica, a lo que podemos entender por unidad didáctica, y puede ser un proyecto de trabajo, puede ser un taller, puede ser la programación de las rutinas, puede ser el seguimiento del tiempo atmosférico, la programación de la lectura recreativa, puede ser una salida. Es decir, que una unidad didáctica no tiene por qué consistir siempre en el mismo número de sesiones, ni debe tener únicamente un tema, sino que por unidad didáctica podemos entender un amplio aspecto de cuestiones relacionadas con el profesor y el aula. Son siempre cosas que supongan una planificación por parte del docente de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Una unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares, al qué enseñar, es decir, da respuesta a los objetivos y los contenidos que yo me planteo como profesor. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cuándo los voy a enseñar? Por tanto, voy a tener una secuencia ordenada de actividades y contenidos. ¿Cómo los voy a enseñar? Son las actividades y la organización del espacio y del tiempo, los materiales que voy a necesitar y los recursos didácticos. Y también hace referencia a la evaluación, es decir, criterios e instrumentos para la evaluación, para que yo sepa qué es lo que han aprendido y dónde yo puedo mejorar o puedo cambiar como profesor. Y todo ello en un tiempo claramente delimitado. Esto sería una unidad didáctica y la podemos plasmar de diferentes formas, que será lo que vamos a ver, como insisto, a lo largo de este curso, en diferentes sesiones. Por tanto, ahora, a modo de sugerencia, yo solamente plantearía que debemos reflexionar sobre el término flexibilidad. Así pues, debemos ser flexibles. Ya hemos entendido que el currículum abarca diferentes niveles de concreción y todo el sistema. Ahora, no hay un único modelo para elaborar una unidad didáctica. Entendiendo el currículum al que yo debo ajustarme de un determinado curso, cuando yo llegue al tercer nivel de concreción de ese currículum, es decir, al aula, debo comprender que puedo ser flexible. No hay un único modelo para que yo enseñe esa materia, cómo ni cuándo. Por tanto, cada profesor elaborará, según su personalidad, diferentes unidades didácticas. El diseño. ¿Cómo haré el diseño de esa unidad? Mi propia experiencia me lleva a sugerir que debo utilizar un folio. Es la mejor manera de ver lo que en inglés llaman el lesson plan. Me va a resultar fácil incluso para después archivar para que la materia me sirva de unos años para otros, especialmente cuando elabore mis propios materiales. Por tanto, un folio por unidad, al menos para las primeras referencias y líneas generales, es lo ideal. A continuación, yo también sugiero que como profesor saques todo tu potencial de creatividad e imaginación, elaborando materiales propios. De esa manera, aunque tú contemples, compares y observes otros materiales, cuando tú elabores tus clases con tus propios materiales, te va a resultar mucho más fácil controlar el grupo, cuestiones de disciplina e impartir la unidad. Y ahora, por último, planteo de nuevo, a modo de sugerencia, que debéis elegir cuanto antes un nivel para la programación. La programación que vais a realizar de cara al TFM de este máster de formación del profesorado, ahora que estáis empezando vuestras prácticas en los institutos, es interesante que cuanto antes elijas un nivel. Vas a hacerla en la ESO, en bachiller, en ciclos, en escuela de idiomas, elige el nivel, porque de esa forma todas las clases que vayamos impartiendo, todas las sesiones que vayáis viendo, os van a permitir optimizar los esfuerzos, de manera que al finalizar el mes de marzo o principios del mes de abril, prácticamente tengas terminado tu TFM y tengas terminada un primer borrador o ejemplo de programación, en caso de que quieras presentarte a la oposición en cuanto se convoquen. Aquí tenemos los enlaces a la página de educación donde puedes contemplar toda la normativa. En el segundo enlace puedes entrar en el decreto de currículo de la ESO, concretamente la página 125 es la que se refiere a lengua extranjera. A partir de ahora iniciaremos estas sesiones procurando hacer grabaciones breves de 5 a 10 minutos. Muchas gracias por vuestra atención.